Good morning, kids. Buenos días, chicos. Mirad, en este vídeo os voy a explicar la página 94 que tiene que ver con la lesson 7, con la lección 7, donde vamos a leer un texto para después hacer la página 86 del Activity Book. Vale, dice, what's fun about an after-school class? ¿Qué es lo divertido de las actividades extraescolares o de estar apuntado a un club de actividades extraescolares? Pues dice que las fiestas de fin de año son geniales, son fantásticas. Number one, before you read, look at the photos. Where are Ethan and his friends from? How do you know? Dice, ¿de dónde son Ethan y sus amigos y cómo lo sabes? Bueno, mirad, estos son emails que escriben los que organizan las actividades extraescolares a los niños que están apuntados a las mismas, a las actividades, ¿veis? From Jackson Jones, from Ethan Roberts, from Brooklyn López y from Harper Ward. Estos son los organizadores de las actividades que escriben a los niños que están apuntados. ¿Veis? En este caso son tres niños. Dice, ¿qué puedes hacer en un club de actividades extraescolares como fiesta de final de año? Pues mirad, aquí nos van a resolver todas estas preguntas, ¿vale? Dice, ¿qué puedes hacer? Pues a ver, en una fiesta de final de año se pueden hacer muchas cosas, se pueden organizar juegos y demás. Bueno, ahora lo vamos a ver. Number three, read and listen. ¿Estaban tus ideas en los emails? Pues vamos a verlo, ¿vale? First, listen. Listening 138. Read and listen. After school club, end of year party. Hi everybody. It's nearly the end of the year. It's time to organize our end of year party. This year, it's on Friday the 14th of June. Don't forget to tell your families. What would you like to do at the party? Send me your ideas before Friday the 31st of May. Jackson. Hi Jackson. Thanks. I'd like to have a barbecue. We can cook hamburgers and chicken wings. Then, we can have ice cream for dessert. My dad says he can help with the food. He does fried green tomatoes on the barbecue. Delicious. Hope you like my idea. Ethan. Hi Jackson. Let's have a baseball match. It can be kids against parents. We can play better than the grown-ups. My mom can help. She's a baseball referee. She trains the banana monsters too. They're in the little league. Brooklyn. Hi Jackson. What about having an award ceremony? We can have a lot of different awards. How about for the most helpful person and the best sports person? We can think of more awards in the club. I can make the certificates and the medals. We can all vote for the winners. Harper. Well, once we've listened to the texts, the listen to the times that you need, I'm going to translate them. Look, it says Hello everyone. It's about the end of the year. It's time to organize our holiday of the year. This year is the 14th of June. No forget to tell them to your families. What would you like to do in the holiday? Send me your ideas before May 31st. Jackson. Jackson, ¿veis? Jackson se está dirigiendo a todos los participantes de esa actividad extraescolar para que les envíe ideas para la fiesta de fin de curso. Otro email. Hola Jackson. Gracias. Este es alguien que contesta a Jackson con un email. Dice, gracias. Nos gustaría hacer una barbacoa. Podemos cocinar hamburguesas y alas de pollo. Después, podemos tomar helado como postre. Mi padre dice que nos puede ayudar con la comida. Hace, fríe, tomates verdes en la barbacoa. Deliciosos. Espero que te guste mi idea. Ethan. Otro que le escribe a Jackson es Brooklyn y le dice, vamos a hacer un partido de béisbol. Podemos ser niños contra padres. Podemos jugar mejor que los mayores. Mi madre nos puede ayudar. Es un árbitro de béisbol. Entrena al equipo de Banana Monsters. Y están en la liga de los pequeños. ¿Vale? Esta de aquí, esta niña, le ofrece la posibilidad, pues eso, de hacer un partido de béisbol. Y la última, aquí tenemos, dice, ¿qué tal si hacemos una ceremonia de premiación? Podemos hacer diferentes, podemos dar diferentes premios. ¿Qué tal si hacemos un premio para la persona que más ayuda y otro para el mejor deportista? Podemos también pensar más premios para el club. Y podemos certificarlos y hacer y dar medallas. Y podemos votar todos para ver quiénes son los ganadores. Bueno, pues aquí tenéis diferentes propuestas que le hacen a Jackson para la fiesta de fin de curso. ¿Vale? Dice, where are Ethan and his friends from and how do you know? Dice, ¿de dónde son Ethan y sus amigos? Pues mirad, ¿de dónde son? ¿De dónde pensáis que son? Americanos, ¿no? From the USA. American people. ¿Por qué? Además, lo sabemos muy bien porque aquí tenemos pasteles hechos con su bandera. Aquí tenemos la bandera. Vamos, más claro, agua. ¿Vale? What can you do an after school club end of year party? Pues mirad, ¿qué podemos hacer? We can do lots of things. For example, a baseball match. ¿Vale? And a world ceremony. Or we can have a barbecue. Or a party. ¿Vale? Podemos hacer una fiesta, una barbacoa, una ceremonia de premiación dando premios a diferentes cosas, ¿no? O un partido de béisbol. Estas son las ideas que dan los niños, ¿vale? Where are your ideas in the emails? Bueno, pues pensáis un poquito qué se puede hacer en este tipo de fiestas. Muchas cosas, ¿no? Juegos, por ejemplo. Vale, muy bien. Una vez que hemos leído el texto y entendido, recordad, las palabras que no sepáis de aquí están casi todas o todas en el vocabulario de las hojitas. Vale, nos vamos ahora a la Activity Book, page 86. ¿Qué tenemos aquí? Dice, lee los emails del classbook de la página 94 otra vez y escribe si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Vale? Dice, one, A is a group email. Pues mira esa B. B is also a group email. B is a reply to another email. ¿Vale? Mirad, si volvemos otra vez al libro, al classbook, esto es un email que escribe el organizador de las actividades. A los que asisten a esas actividades, ¿vale? Esta sería una respuesta, ¿veis? A Jackson Jones. Porque Jackson es el organizador. Es quien envía el email a la gente. Y esto es lo que contestan. Contesta Ethan, contesta Brooklyn y contesta Harper. Le envían estos tres emails aportándole ideas. ¿Vale? Le envía uno para decir, pues eso, que la fiesta es el 14 de junio, que le envíen ideas antes del 31 de mayo. ¿De acuerdo? Entonces, según eso, dice, A, ta, 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 ta. Pues ponéis A, si es verdadero o falso. B también, ta, 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 ta. This is a reply. Reply es la contestación. ¿Vale? A is an email from Harper. Miráis a ver, el A es un email de Harper. Miráis a ver quién los firma, los emails. ¿Vale? ¿De acuerdo, chicos? Tenéis que mirar también estas dos imágenes. Porque siempre habla de A y de B. ¿Vale? Este es el organizador, Jackson, que es el que envía emails al resto. Y este es la respuesta de unos. Mirad, quien quería hacer una barbacoa. ¿Quién es el que quería hacer una barbacoa? El que quería hacer una barbacoa era Ethan. ¿Vale? Bueno, pues vais mirando. A ver. A, B, A, B. ¿El B tiene la misma idea que el A? ¿Es del mismo tratan de lo mismo? Pues no. El A manda un email para que den ideas y el B lanza una idea. ¿No? Dice que se puede hacer una barbacoa, que su padre pueda ayudar. Ta, 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 ta. ¿Vale? Bueno, miráis a ver. Ethan escribió el B después de que Jackson escribiera el A. Claro. Por supuesto, esta es verdadera. Primero hubo una pregunta para después obtener una respuesta. ¿No? Primero Jackson escribió a todos para que los demás le aportaran ideas. Bueno, yo creo que este ejercicio lo vais a saber hacer muy bien. Vamos al ejercicio 2. Dice, read and write the correct person, Jackson. Ethan, Brooklyn o Harper. Mirad, Jackson es la persona que envía el email a estos tres. Y estos tres, Ethan, Brooklyn y Harper, son los que contestan. Entonces, ponéis a qué persona corresponde. Dice, Brooklyn wants to play sport at a party. Brooklyn es el que quiere practicar deporte en la fiesta. Pues lo volvéis a mirar. A ver, Brooklyn. Sí, es el que quería organizar un partido de béisbol porque su madre era árbitra en un equipo. Bueno, pues leéis muy bien las frases. A ver con qué lo pondríais. Por ejemplo, la 2 dice, wants everybody to tell their families about the end of your party. Quiere que todo el mundo le cuente a sus familias sobre la fiesta de fin de curso. Pues, ¿quién va a ser? El que lanza el email. ¿No? Jackson es el que quiere que le digan todos los niños a las familias que se acerque al final de curso, que hay que organizar una fiesta. Vale. Bueno, pues lo hacéis. Es muy fácil también. Ejercicio 3. Score the mistakes. Corrige los fallos. Mirad, estas frases de aquí tienen que ver con los textos, con los emails que acabamos de leer. Lo que pasa es que tienen fallos. Claro, dice, Ethan wants to have strawberries for dessert. Dice, Ethan quiere comer fresas como postre. No, no eran fresas. Era helado de postre. Vale. El final del año de la fiesta es el 14 de mayo. No, no era el 14 de mayo. Era el 31 de mayo. Bueno, entonces tenéis que corregirlas. Vale. Y así con las demás. Harper wants Jackson to choose the winners of the award. Brooklyn wants to have a match between teachers and parents. Ethan's grandma can help with the party food. Bueno, pues miráis a ver. Vale, si os las digo yo, os hago yo prácticamente el ejercicio. Intentad vosotros hacerlo, hacer el ejercicio solos. Aquí tenéis, bueno, diferentes dibujos de los diferentes emails, ¿no? De las tres respuestas. Del que quería hacer la barbacoa, de quien quería organizar un partido de béisbol y quien quería hacer una ceremonia de premiación, ¿no? Para dar diferentes premios a diferentes personas. Y esto es todo, chicos. See you. Bye, bye.